Pues con ganas ya de que llegue junio para disfrutar de ese festival de arquitectura muy conocido y cada vez también más conocido en el mundo. Y cambiamos radicalmente de tema, vamos a saludar ya a David Zoliván, responsable de marketing de Circular Universe, bienvenido. Buenas tardes Laura, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, pues ya que está Halloween a seguir hablando de cosas de miedo, ¿no? Ay pues sí, que bien hilado, que bien hilado. Ciberseguridad, importante. Totalmente. Y sobre todo, claro, a la hora de prepararme la entrevista, bueno me he informado, ¿no? He investigado y me ha llamado la atención lo poco cuidadosa que soy con el wifi, que ahora nos lo vais a explicar. Sí. Mucha precaución con el router también. Porque venimos a hablar de algo que todo el mundo tenemos en casa, que todas las empresas tienen, que es algo ya tan conocido, tan, bueno, que está en nuestro día a día. No, no, que forma parte de nuestra vida. Forma parte de nuestra vida, que es el wifi. Y que es peligroso, pero vamos a saludar primero a Rodrigo Martínez, responsable de Ciberseguridad de IE Resoluciones. Buenas tardes, muy bien. Oye, me gusta mucho este espacio porque considero que es muy necesario y que ayudamos también a muchas personas que, bueno, pues igual no tienen al alcance estos conocimientos. Y creo que también, lo decíais, no forman parte del día a día, de nuestra rutina y creo que concienciar también de estos términos, bueno, pues es muy importante. Por ello, vamos ya al lío, ciberseguridad. Ciberseguridad. Y hoy nos queríamos centrar en el wifi. Porque es algo que lo tenemos como que muy interiorizado en nuestro día a día, en nuestra vida. Y no sabemos los riesgos que supone tener una conexión inalámbrica a nuestra red, a nuestro internet, a nuestros equipos. Realmente, tenemos en el aire las puertas de todos nuestros dispositivos. Por tanto, debemos tener cuidado en quién se puede conectar y de qué manera se puede conectar. Entonces, queríamos dar a conocer los ataques o las formas de vulnerar esa seguridad más habituales. Y luego un caso que conocemos que, bueno, pues que ha supuesto un desfalco muy grande a una de las empresas. Entonces, vamos a comentar tres o cuatro vulnerabilidades que suele haber. Una de las más conocidas es cuando nos conectamos a un wifi público. Que siempre se dice que hay que tener cuidado, pero ¿por qué hay que tener cuidado? Dentro de ese wifi público hay más gente conectada. Y todo lo que tú mandas a través de esa red, de tu equipo a internet, pasa por el router. Y otra persona puede estar viendo qué es lo que está pasando. Esos paquetes de datos, que puede ser la foto que te estás descargando en Instagram. O puede ser la contraseña del banco que estás mandando para poder entrar al banco. Entonces, si hay alguna persona indiscreta mirando dentro de esa red, podría conseguir esa información. Bueno, para hablar un poco más específico y quitarle un poco de hierro al asunto, como dice David, hay que tener cuidado donde nos conectamos, las redes públicas. El primer riesgo es que todos vamos a un aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Llegamos con prisas y me olvida el billete en casa, voy a buscar el billete. No tengo internet, estoy en un extranjero, no tengo conexión. Me conecta a la primera wifi que encuentro abierta y accedo a mi correo, tal, etc. Vale, no sabemos quién está detrás de esa red, ¿vale? Ese es el problema, que no sabemos quién está detrás, si tiene buenas intenciones, malas, si es el wifi del aeropuerto que está bien configurado, bien aislado o no, o es alguien que está sentado en la sala de espera publicando el mismo nombre de red y yo estoy conectado ahí pensando que estoy en un sitio y no estoy en ese sitio. Eso sería la precaución, ¿no? Vale, tengo que entrar a algo, voy a tener cuidado. Sí, porque no es tan raro que vaya una persona particular malintencionada, se vaya a Barajas y ponga wifi gratis, Barajas. Y tú inocentemente te conectas a la red que pone wifi gratis Barajas, pero realmente no es el wifi. Y realmente puede ser un tercero que quiera averiguar esos datos. No es el wifi de ese aeropuerto, es una persona. Correcto, entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Vale, necesito el wifi, necesito entrar. Vale, pues sigo con mi móvil, me conecto a la wifi. Lo primero, entrar a lo indispensable, es decir, no entro al banco, no entro a nada de la empresa. Si quiero enviar un correo electrónico, mando el correo desde la aplicación del correo, no desde el navegador. Y sobre todo, si dispongo de una VPN en el móvil, hay que utilizarla. ¿Qué es eso de VPN? Vale, ¿qué es la VPN? La VPN es un programa que lo que hace es conectar nuestro móvil contra el equipo corporativo de la empresa. Y lo que va a hacer es cifrar toda la información que salga desde mi móvil hasta que llega al equipo corporativo de la empresa. De tal forma que yo esté conectado donde esté, nadie va a poder ver lo que yo estoy haciendo. Porque mi información va segura hasta mi equipo de la empresa, y es mi equipo de la empresa el que me saca internet. Entonces, con eso prevenimos el 99,9% de los casos de vulnerabilidad de datos en una wifi pública. ¿Por qué? Porque lo estoy cifrando. Como va cifrado, el otro sí puede estar viendo que yo mando información, pero no sabe lo que mando. Entonces, muchos antivirus de dispositivos móviles llevan incorporada un módulo, que es la VPN, que puedo lanzar esa VPN y va a un servidor seguro, y a partir de ahí puedo navegar. ¿En casa se puede tener VPN? Es más complicado. En un router de casa tener una VPN es más complicado. Entonces, para la gente que no tiene esto a mano, una VPN, hay otra opción. Y es, voy de viaje, voy con un grupo de familiares, de amigos, etc. Si alguno de ellos tiene una conexión de datos con RAM que le funciona al extranjero, lo que puede hacer esa persona es compartirnos su internet. Él genera un punto wifi a través de su móvil y nos conectamos todos a él. De tal forma que nadie va a poder ver lo que estamos haciendo, porque estoy saliendo a través de la conexión de un móvil que está controlado. ¿Vale? Entonces, esas serían un poco las... O sea, vuestras recomendaciones cuando salimos de viaje, preferiblemente... Datos móviles. Vale, que nos den esa conexión a internet, gente, amigos, que puedan hacerlo. Esto no quiere decir que no podamos usar ninguna wifi pública, municipal, etc. No, pero hay que tener cuidado. Pero hay que tener cuidado, hay que usarlas, pues bueno, para lo que hay que usarlas. No para ver, pues eso, las cosas que son confidenciales, porque podemos tener problemas. Luego, evidentemente, si voy a navegar por internet y estoy en una wifi que no tengo la constancia de un 100% seguridad de que sea buena, pues entra siempre en páginas de HTTPS, que va el contenido cifrado, utilizar las aplicaciones, ¿vale? Las aplicaciones que nos prueben los bancos, correo electrónico, etc. están securizadas para evitar estas filtraciones. Eso a nivel más empresarial. A nivel más particular, ¿vale? ¿Dónde están los riesgos en la wifi? La wifi de nuestras casas. Vale, ¿quién ha cambiado alguna vez la contraseña de su wifi en tu casa? Desde que el operador te pone el router. Hasta el día de hoy, ¿cuántas veces has cambiado, Laura, tu contraseña de casa? Te lo tengo que contestar de forma sencilla, ¿no? Sencilla y sincera. Sencilla y sincera. Pues no, no la he cambiado. Vale, no la has cambiado. Pero porque la que me ponen siempre es súper larga, entonces digo, no voy a conseguir una contraseña mejor que esa. Largo no quiere decir seguro, ¿vale? Largo quiere decir que es más difícil de que se pueda descifrar. Pero hay diferentes protocolos de contraseñas, ¿vale? Hace unos años empezaba con un protocolo, se llama la web, que en unos minutos hoy en día desciframos esa contraseña. Y hay protocolos más modernos que tardan horas, días, semanas y los últimos que han salido a día de hoy es muy difícil de descifrar. ¿Qué ocurre con esto? Pues que si tengo alguien cerca de mi casa, como ha dicho David, está en el aire y ha conseguido mi contraseña, si yo no soy consciente de que alguien puede tener mi contraseña y no la cambio nunca, esa persona va a poder entrar siempre que quiera en mi red. Entonces, yo no digo que cada mes o dos meses vayamos a cambiar la contraseña porque seguramente no sabes cambiar la contraseña. Vale, necesitarás llamar al operador y decirle que te cambie la contraseña. Pero, igual una vez al año, algo recomendable porque es lo que estábamos hablando. Hay filtraciones de datos. Antes hemos hablado de que de una compañía importante se filtraron todas las contraseñas que venían por defecto en los routers que te instala la propia compañía. Esta es la empresa del caso que íbamos a hablar. No, es otra. Esta compañía es prácticamente de las más importantes de España. ¿Qué les pasó? Que les pasó y entonces todos los routers de esa compañía, ahora mismo hay aplicaciones que te descifran la contraseña en un minuto, podría cualquier persona conectarse al wifi de tu casa y por tanto tener acceso a toda tu red y a todos tus dispositivos. Entonces, es bastante peligroso. Y yendo a la empresa que comentabas, para que veáis lo peligroso que puede llegar a ser tener una red vulnerable, tenemos el caso que conocemos de una empresa que por un problema de red, de que no tenían su red inalámbrica bien securizada, unos hackers entraron y pudieron instalar un ransomware, que es este virus, este malware, que lo que hace es secuestrar tus equipos, encriptar todo tu ordenador y pedirte un rescate de dinero. Y bueno, pues esta empresa tuvo que pagar 40 millones de euros para poder rescatar sus equipos y no, y aparte del dinero, el desfalco económico que les supuso, la falta de operatividad. Es decir, esa empresa estuvo paralizada hasta que los directivos decidieron pagar el rescate. Es que eso en una empresa puede suponer la quiebra total. Y esto en una empresa más grande, pero en una empresa más pequeña, ¿cuántas veces vas a un bar, a un restaurante, me das el wifi y te dan la contraseña del wifi y no la tienen separada el wifi propio en el que usan sus equipos donde tiene la contabilidad de un wifi público para los usuarios? Eso es súper peligroso, el tener el wifi compartido. No tenerlo separado en una empresa hoy en día es estar jugando a la ruleta rusa, porque al final cualquier invitado que viene le damos la contraseña, se conecta, si puede hacer a nuestros servidores, le estamos abriendo las puertas de casa. Entonces, hay que tener las redes segmentadas, que le llamamos nosotros, los puntos de acceso actualizados, última tecnología, últimos firmware, para que tengan esas capas de seguridad que eviten que alguien desde fuera, 50, 70 metros, que no lo tenemos dentro, lo tenemos fuera, no lo podemos controlar, se pueda conectar a nuestra red y a partir de ahí acceder al resto de la información. Pues con todo esto nos quedamos importantes, todos los contenidos y todos los temas que hemos abordado en esta sección. Muy bien. Gracias a las dos, me voy un poco asustada, tengo que decirlo, lo primero que voy a hacer a llamarlo, no, 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 va a ser llamar a la compañía, claro, a la compañía para que me cambie la contraseña al wifi. Pues, harías muy bien. Y seguro que mucha gente también lo va a hacer. Esperemos, esperemos. Gracias a los dos. Vamos a hacer una breve pausa y estamos de vuelta en unos minutos, no se vayan, os espero.